El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. Vergüenza para la iglesia, dice el Papa. El Papa Francisco condenó los numerosos escándalos que han azotado a la iglesia al reconocer que son una vergüenza. ¿Nos avergonzamos? Se preguntó. ¿No? Tantos escándalos que yo no quiero mencionar singularmente, pero todos sabemos cuáles. Escándalos en los que algunos han tenido que pagar caro y eso está bien, debe ser así. La vergüenza de la iglesia, exclamó el Papa Argentino durante la homilía esta mañana en la residencia Santa Marta. Se trata, amigas y amigos, de la condena más severa pronunciada por el pontífice latinoamericano contra los escándalos de pedofilia en la iglesia. Y será al tiempo que por primera vez en la historia, un representante de la Santa Sede comparece ante el Comité sobre los Derechos del Niño en torno a este delicado, delicadísimo asunto. Algo para la historia. Mientras esto sucede en el Vaticano, nos vamos hasta Egipto. Gran mayoría apoya la Constitución. Una abrumadora mayoría de egipcios que acudió al referendo constitucional apoyado a la nueva Carta Magna. Según dijo este día, un funcionario de alto rango que pidió su anonimato, aunque un grupo internacional observador censuró al que describió como severas restricciones que las autoridades impusieron a la libertad de expresión. Según los resultados extraoficiales al cabo del conteo de las papeletas, el 90% de los electores ha dado el sí a la nueva Constitución. Filtró un funcionario electoral a la agencia AP. Por su parte, Nabil Salib, jefe de la Comisión Suprema Electoral, dijo que continuaba el escrutinio de las papeletas y que los resultados oficiales serían anunciados en unos cuantos días, según se recoge de la agencia noticiosa oficial egipcia MENA. Así que estaremos muy pendientes de este día que, por cierto, también es histórico. Déjeme me voy hasta Colombia. Colombia, otro día histórico. La tregua está rota. Un hombre murió este día y otras 20 personas resultaron heridas en la explosión de una motocicleta bomba en Pradera, un poblado del sureste de Colombia, en un hecho atribuido por la policía a la guerrilla de las Parc. La explosión causó destrozos en la sede de la alcaldía, frente a la cual estalló este artefacto, cuya cantidad de explosivos y tipo aún es analizado. Entre los heridos figuran dos policías que recibieron esquirlas en sus piernas. La policía atribuyó el hecho al frente sexto de los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Parc, que tradicionalmente han tenido en Pradera a una zona de influencia. Condenamos el vil acto terrorista en Pradera. El ministro de Defensa se traslada al sitio. ¿Qué forma tan irracional y contradictoria de actuar de las Parc? Dijo el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. El atentado en Pradera se produjo un día después de que expirara un cese al fuego unilateral de un mes que implementó la guerrilla el pasado 15 de diciembre. Se acaba la tregua y en medio de estas conversaciones de paz acaban rotas. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre allí en Colombia. Me voy hasta México. El gobierno federal toma control de Michoacán. Alfredo Castillo fue nombrado comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán y será el responsable de todas las decisiones políticas, sociales, económicas y de seguridad pública en esa entidad. Entre las funciones del comisionado del gobierno federal se encuentran la coordinación de operativos de seguridad. También la de pedir auxilio a las Fuerzas Armadas, coordinar delegados y funcionarios de la administración que encabeza Fausto Vallejo, así como nombrar procurador y secretario de seguridad pública en Michoacán. O sea, nos borraron al gobernador Vallejo. Castillo es uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña y entre sus encargos han estado la investigación y la explosión de la torre de Pemex y, por cierto, también la acusación judicial contra el Bastero Gordillo. Parte de lo que ocurre en un estado de la república que se encuentra en una situación prácticamente de emergencia. Y bueno, pues, las fanas noticias también llegan. Alfonso Cuarón hace historia. La cinta de Alfonso Cuarón Gravity y la comedia sobre estafadoras escándalo americano, American Hustle, encabezan la lista de los Oscars con 10 nominaciones cada una, incluida Mejor Película y Director. Además, la más reciente película de Cuarón disputa el galardón en Mejor Actriz, que sería para Sandra Bullock. Fotografía, músicas, efectos especiales, diseño de producción, edición de sonido, mezcla de sonido, mejor edición, además de Mejor Película y Director. Así que, pues, es una cuestión de carácter histórica. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas revela sus nominados a lo mejor del cine en 2013 y cuyos ganadores se darán a conocer en esta ceremonia de gala que se efectuará el 2 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. Cuarón hizo historia este enero al convertirse en el primer mexicano en obtener el Globo de Oro a Mejor Director. Ahora lo hace presentándose o disputando la Mejor Película y además el Mejor Director. Un orgullo para México y enhorabuena para Alfonso Cuarón. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.lureport.com.mx y manténgase al tanto de lo que ocurre en el mundo.